¿Por qué no eres prieta como el sol? ¿Quién es hombre? Tú lo puedes decir así. ¿Por qué no, güey? Porque te rompo las piernas. Sí, ese es mi mamá. Házame el cable naranja. ¿Por qué no mejor vas y pagas la luz? Tú sabes dónde se apaga la luz. ¿Todavía escuchas esto? Este güey pudo haber salvado al rock nacional. ¡Shh! ¿Para qué chingados vamos a ir a verlo? ¡Que nadie más va a ir a verlo, pendejo! Mira acá. El Colegio de Estudios Latinoamericanos proponemos que en vez marchemos en silencio a las dos televisoras. Pero no me olvides convertir en flor. Nunca había habido algo así. Un día nublado que olvidaba el sol azul, como una ojera de mujer, como un distón azul, azul azul de amanecer. Azul. 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 Azul.